3 trucos para que la ropa negra recupere su color Vestir de negro puede estar relacionado con los de conocido, lo oculto y lo secreto para algunos, para otros es sinónimo de elegancia. Si alguna de tus prendas favoritas se han desteñido, te quiero compartir algunos trucos para que la ropa negra recupere su color. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones, te lo voy a agradecer. Número 1. Truco con acelgas. Un remedio casero es servir un manojo de acelga o espinaca en agua. Cuela el líquido e introduce la prenda de ropa que deseas teñir. Ojo, el líquido debe seguir muy caliente. Espera aproximadamente una hora y remueve de vez en cuando, o hasta que haya absorbido el pigmento de estos vegetales. Enjuaga con agua fría y cuelga a la sombra. Número 2. Truco con papel. En un recipiente ancho, como una tina, coloca un poco de agua a temperatura ambiente y enseguida un pliego de papel de china o seda. Sumerge el papel varias veces hasta que el pigmento se haya deslavado. Ahora lava la prenda como acostumbra y sumérgela en el balde con el agua pintada. Deja reposar por alrededor de una hora para que se impregne de toda la pintura. Ponga a secarle a la sombra tu ropa. Número 3. Pintura en polvo. Otra forma de devolverle el color a la ropa negra es mediante tinte en polvo. Para ello, será necesario calentar el agua a una temperatura muy alta, pues entre más caliente se encuentre, el color será más intenso. Disuelve la pintura muy bien en el agua y asegúrate de que cuente con la cantidad suficiente de producto para la prenda que quieres teñir. Incorpora una cucharada de detergente líquido para lavar, una taza de sal para tela de algodón, lino o rayón, una taza de vinagre sin teñirar nilón, seda o lana. Deja que la ropa se empape del color y déjala por un buen rato. Entre más tiempo pasen ahí sumergida, será garantía de que su color oscuro volverá. Para que esto suceda, vas a requerir que el agua se mantenga a temperatura. Para ello, sugerimos hacerlo en una olla sobre la estufa o en una cubeta con ayuda de una resistencia para calentar el agua. Enjuaga con agua tibia para retirar el exceso de pintura o en su efecto hasta que el agua salga cristalina. Voltea las prendas y lávala como acostumbra. No olvides colgarla en la sombra o con ayuda de una secadora. Gracias. Gracias.